En el marco de la visita del Papa Francisco a Colombia, la ministra explicó los pasos que se han dado en el sector de educación para construir un mejor país. Calidad, infraestructura y cobertura son los principales avances que han generado más y mejores oportunidades para los niños y jóvenes. La ministra de Educación, Yanis Gija, llegó a Cajicá para dar inicio a las obras de ampliación de la institución educativa San Gabriel, que beneficiarán a cerca de 1.500 niños y jóvenes. Habrá una inversión de 6.272 millones, de los cuales el ministerio aportará 3.223 millones. Hasta Fusa Gasugá llegó la ministra para verificar los avances de las obras de infraestructura educativa que se desarrollan en este municipio. En estas obras se han invertido recursos por 4.700 millones de pesos. El Ministerio de Educación ha aportado 2.790 millones que beneficiarán a 2.520 estudiantes fusa-casugueños. Cuatro proyectos de investigación serán escogidos y financiados por el Gobierno Nacional de los 19 que se presentaron a la convocatoria de Colombia Científica. Sobresalieron propuestas relacionadas con los sectores de alimentación, energía sostenible, salud, bioeconomía y sociedad. Cada uno de los cuatro ecosistemas ganadores recibirán hasta 19.000 millones para su investigación que deberán traducirse en beneficios para el entorno donde se desarrollará.